La situación institucional de Venezuela es absolutamente clara. Hay un gobierno ilegítimo, que es el de Plasma Maduro, una administradura instalada, y como ha sido reconocido legítimo por la propia Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ese gobierno ilegítimo cooptó un Tribunal Supremo de Justicia también ilegítimo. Ha cooptado nuevamente una designación que le corresponde a la Asamblea Nacional, como le correspondía también la designación del Tribunal Supremo de Justicia, que era del Consejo Nacional Electoral. La cooptó completamente porque no tiene ninguna intención, obviamente, de avanzar en una solución política. Esta cooptación definitivamente es un poder más que cae en manos de la tiranía del régimen antipatural venezolano. Y obviamente que forma parte del proceso definitivo de cooptación de la propia Asamblea Nacional, en función de este proceso electoral, que definitivamente no puede ser declarado en el reconocido como legítimo nunca en la historia. Y nunca lo será, obviamente, por el sistema interamericano. Es una nueva acción antidemocrática, inconstitucional e ilegal de la tiranía. Un guión que ha seguido funcionando de cooptación prácticamente de toda la estructura del Estado. No hay en este marco ningún pleno respeto de libertades fundamentales, ni aún de las garantías más básicas, ni aún de los derechos económicos y sociales del pueblo, que se han visto completamente avasallados con esta dictadura que los ha condenado a vivir alimentos, creando la peor crisis migratoria de la historia del hemisferio y la peor crisis humanitaria de la historia del hemisferio. Se ha seguido sumando acciones, ¿no? Es la primera que realiza de este tipo este tribunal ilegítimo e inconstitucional. Se ha recurrido, obviamente, nuevamente al uso de la opresión y de la represión, como se ha recurrido también al uso de la violencia y el terror. No en vano los muertos, los heridos, los torturados, los presos políticos del régimen. Es irrefutable que, obviamente, se necesita un Consejo Nacional Electoral Independiente, se necesita un gobierno legítimo, se necesita una Asamblea Nacional Legítima, se necesita un Tribunal Supremo de Justicia legítimo en funcionamiento. La democracia forma parte de nuestra identidad como legítima. La falta de democracia es una muestra, es algo que definitivamente no puede ser aceptado en nuestros países, no puede ser aceptado por el sistema interamericano. Las sanciones contra la dictadura, las sanciones contra los dictadores, especialmente por sus vínculos con el narcotráfico, como prueban los fondos congelados aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de Tarek el-Eisami y sus testar perros. Sus vínculos con el terrorismo y sus acciones de corrupción que, obviamente, constituyen la peor sanción contra el pueblo venezolano. Esa sanción que definitivamente no puede ser aceptada es esa sanción que ha generado esta crisis humanitaria. La solución pacífica requiere de seguir aplicando esfuerzos como esta.